Bienvenidos a un nuevo vídeo, muchachos, ¿cómo estáis? Mi querida gran familia, que el martes hicimos el aniversario de este canal, gracias a los que estáis ahí desde el principio, y a los que os habéis unido nuevos, pues, bienvenidos. Y vamos a ver hoy un vídeo que me gusta mucho, soy bastante fanático de estas cosas. No sé cómo se hacen, básicamente, tengo yo mi coche un poco prácticamente apañado así, pero bueno, se trata de los motorhomes, o como llamamos aquí en España, son caravanas o campers, que bueno, supongo que ahí en Argentina también lo llamaréis de diferentes maneras. Así que es la fábrica de Ripoll, el canal es de Matías Antico, así que vamos a ver este vídeo, que es muy interesante, disfrutarlo mucho, espero que os guste mucho. No me enrollo más porque es bastante largo, así que vamos a ver el vídeo ya. Estoy en Francisco Álvarez, provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de mis amigos de Ripoll. Acá entra un furgón utilitario y en unos días se convierte en uno de los mejores motorhomes de lujo. Te voy a mostrar todo el proceso, vení, acompáñame. Me vine al punto de partida, acá comienza todo el proceso, paradójicamente fuera de la fábrica. Este es el predio exterior donde Ripoll tiene el stock de unidades. ¿Qué es el stock de unidades? Bueno, son todos estos furgones Sprinter, que es el modelo preferido, un poco también por su calidad, esperando su turno para entrar a la planta e iniciar la producción. Todos estos, dentro de muy poquito, se van a convertir en motorhomes. Y acá estamos en el medio de la fábrica. ¿Cómo se organiza esto? Hay dos líneas de montaje en seis puestos de producción. Y a diferencia de, por ejemplo, una fábrica de autos donde los vehículos van corriendo por una línea, acá los furgones están estáticos cada uno en su puesto. Y son las distintas estaciones satélite las que van proveyendo a la unidad de materiales, de piezas. O sea, a cada unidad vienen diferentes técnicos y operarios de estas áreas para ir armando el motorhome. ¿Cuáles son estas áreas, estas estaciones? Te las voy a mostrar una por una porque ahí está el verdadero trabajo. Y se combina acá en Ripple la tecnología, las herramientas de última generación con estándar automotriz, con las cosas hechas a mano, con la mano del operario hasta en el último detalle para conseguir una calidad bien, bien tope de gama. Yo me gustaría cogerme una caravanita de estas porque a mí me gusta mucho el tema de dormir en cosas así, irme por la montaña, viajar mucho y tal. Y de hecho yo tengo un polo como coche, un polito ya sabéis que es un coche bastante pequeño, en el cual he ido, he ido yo solo a dormir, he ido con mi pareja también a dormir, hemos dormido los dos ahí, es un poco incómodo, un poco estrecho, ¿sabes? Pero con un saco de dormir, un colchoncito pequeño, asientos para adelante, quítanlos de atrás, pim, pam, te organizas. Y la verdad es que son experiencias que están muy guay vivirlas. Si no, a ver si encuentro una fotito y os la dejaré por aquí para que veáis cómo dormí yo por la noche con las vistas que tenía, ¿vale? O sea, increíble. A ver, yo no me lo monto así como estos, o sea, yo no lo tengo ni aislado, ni con cables, ni nada, o sea, yo solamente quito los asientos, pongo una tabla, un colchón y a dormir, y vale. O sea, no tengo ni cocina, ni cocina, pues la típica de hornito de gas, ¿sabes? Pero ya está. Y acá estoy en una de las primeras etapas del proceso. Acá entró el furgón, como te lo mostré recién, prácticamente sin nada, y se van reemplazando, además de quitando, se van reemplazando algunas cosas. Por ejemplo, el piso que trae originalmente el Sprinter se extrae para colocar el piso definitivo del Motorhome, ¿no? Que es un material de PVC muy resistente y además, bueno, se ve como madera muy, muy agradable. Pero lo que más me gusta de esta etapa no solamente son los cortes de la carrocería donde se colocan las ventanas, sino todo el trabajo de aislación. Aislación acústica y también térmica. Todos estos paneles que son bien gordos, que se ven con terminación metálica, cumplen esa función. Y además, hay distintos niveles de aislación para los requerimientos, por ejemplo, si se va a usar en un clima más frío que otro. Y acá se colocan además los primeros revestimientos. Por ejemplo, acá los chicos están terminando de instalar el panel de techo, que es un panel funcional que se corta acá en una de las estaciones de trabajo en la periferia de la línea de montaje. Todo hecho a medida con cada uno de sus agujeritos y sus garicuetos para colocar cada uno de estas piezas. Pero lo más interesante, que a mí por lo menos me gusta, es el trabajo del cableado. Es increíble la cantidad de cables que hay e incluso están enfundados en material adhesivo para protegerlos y para ordenarlos de una manera muy, muy similar a lo que hacen las fábricas de autos en los modelos originales. Y en esta etapa está buenísimo ver cómo se hacen los cortes en la carrocería. Por ejemplo, acá tenemos un corte rectangular, acá va una de las ventanas principales y de acuerdo a cada modelo, a cada requerimiento, puede haber más o menos ventanas de diferentes tamaños, etc. Y acá justo tenemos los dos ejemplos. Cómo está hecha ya la abertura, el corte sin la ventana y acá ya está instalada. Son ventanas que van muy precisamente fijadas a la carrocería. Son de PVC, tienen doble acrílico. Esto está pensado para la aislación del sonido y también de la temperatura, aislación térmica. Y, a ver, no sé si me van a retar, pero esto es éxtasis. Y aunque por ahí no sean tan vistosos como las ventanas, a la carrocería también se le hacen otros cortes. Por ejemplo, acá, para instalar la entrada de corriente. Esta es una toma de alimentación de 220 para, no sé, por ejemplo, estacionamos en algún lugar donde haya electricidad y conectamos el motorhome a la red eléctrica. Para esto, obviamente, hay que cortar e instalar. Y hay un par más, mirá. Y acá del otro lado hay más cortes. Y fíjate cómo, hablando de los cortes, vamos descubriendo los secretos de un motorhome. Por ejemplo, acá es espectacular. Mirá, lo bajamos y lo que tenemos es un duchador externo. Porque si bien esto tiene un baño, un recontrabaño en el interior, bueno, podemos, por ejemplo, no sé, estar en la plaza y venimos y nos duchamos acá afuera para sacarnos, por ejemplo, la sal. Y que ya te preguntarás, bueno, ¿de dónde sale el agua de este duchador? Y acá está la respuesta. Otro corte más, en este caso, para la entrada de agua al motorhome. El motorhome tiene un tanque de 180 litros y desde acá se lo alimenta para tener siempre una reserva de agua disponible. Y sigamos con la ducha. Pero las aguas sucias, ¿no? Estamos con el duchador, pero es agua fría. Nada de eso. Acá está otro de los secretos más interesantes del motorhome, que aparte requiere un corte. La instalación del termotanque. El termotanque está al lado de adentro y lo que vemos acá es toda la conexión de gas, que es interesante y es muy importante destacar que es una conexión todo externo. Fíjate que acá está todo sellado y el gas se ventila, la conexión todo por acá por esta rejilla y no tiene contacto con el interior del motorhome. Estamos hablando además de un termotanque de 30 litros, que es más que suficiente, por ejemplo, para bañarse o para lavar los platos y que además tiene encendido remoto. Es decir, un encendido electrónico que se comanda desde el interior del motorhome. Imagínate, sería un engorro en invierno, por ejemplo, tener que salir en pantufla con un fósforo a encender esto, pero nada de eso. Acá todo es confortable, todo es tope de gama, se aprieta un botoncito y el agua caliente en unos minutitos. Me estaba olvidando de algo importantísimo, el aire acondicionado. Acá también se hace un poco en el techo y se instala este aparato que es enorme. Yo luce, te voy a reconocer que cuando me prestaron otra vez un motorhome luce y es increíble lo que enfría. También tenemos acá el sombrero, digamos, el extractor del baño y se hacen también algunos agujeros, algunas fijaciones para instalar los paneles solares importantísimos para generar la propia energía. También el toldo, que es ideal para tardes de fresco, para vivir un poquito también por fuera del motorhome y en algunas versiones también algunas ventilaciones adicionales. Todo esto también requiere cortes a la carrocería y su posterior instalación. Yo había visto que muchas caravanas de las que visito, yo que sé que me encuentro por ahí por la montaña, llevan como la típica campana que es muy alargada, como una especie de tela que no sé si es para cocinar o no sé si realmente no sé para qué sirve, la verdad. Pero sí, eso ya no es como esto, es como mucho más alta hacia arriba, a veces se extiende. Pero para el aire no es, ya os lo digo yo. Y acá estamos en tapicería, estamos de visita en esta área de la fábrica y lo que te decía recién, esta es la butaca tal cual viene de fábrica con el tapizado original del Sprinter y lo que se hace en primera instancia es destapizarlo. Fíjate que acá tenemos la espuma, el interior de la butaca, el cuerpo de la butaca desnudo y acá, bueno, los muchachos ya les hicieron, fíjate, las marcas donde van a ir las telas y las costuras con su diseño específico. Y este es el modelo terminado, ¿no? ¡Un guapo, tío! Este va a ser el estilo en particular de esta unidad con estos tapizados acá con el logo de Ripoll personalizados con una tela mucho más confortable, más de alta gama, como nos gusta decir. Así que bueno, todo esto se hace acá y podemos ver que están los rollos con las distintas telas y todo en preparación. Y no solo son las butacas delanteras, también tenemos otros asientos, otros componentes tapizados para el interior del motorhome. Todo esto hecho a mano, nivel artesanal, máxima calidad, te da ganas de rey sentarte, acostarte inmediatamente también en estas butacas. Vimos también la semanita pasada la fábrica de las réplicas de vehículos de los mejores artesanos, ¿no? De esos proyectos. Pero estos también son artesanos y estos también están haciendo obras de arte. O sea, eso no, porque esto... A mí me gustan muchísimo las caravanitas estas, los motorhome, me encantan. Y acá estoy en la cocina del área de tapicería. Hablo bajito porque no quiero molestar. Viste que el periodista es como especialista en molestar al personal que está trabajando, ¿no? Fíjate cómo cosen cada una de las telas. Esto es un proceso totalmente artesanal y la calidad del trabajo. Pero acá no solo se cose, hay otras cositas también que se hacen, mirá. Maxi, te veo como un arma en la mano. ¿Qué vamos a hacer acá en este sector? Vamos a proceder a hacer el pegado de la tela en la espuma y después se va a poner la frisilina para después poder pasarlo por la máquina. Ah, antes de la máquina de coser lo que se hace es adherir la tela a la espuma. A la espuma. Esto hace más acolchonadito el tapizado, ¿no? Exactamente, y le da un relieve mejor. Más confortable todavía. Acá está el secreto, ¿eh? Este es el famoso matelaseado. Matelaseado, que son los rombitos, ¿no? Claro, lo hace una máquina y nosotros lo hacemos artesanal. Hecho a mano. Bueno, este es el secreto de por qué cuando te sentás en las butacas, en los asientos de estos motorhomes son tan acolchaditas. Este es el entretelón de todo eso. Exactamente. Te dejo a trabajar tranquilo. Y acá ya nos vinimos a una etapa un poco más avanzada, ¿no? Bueno, en principio, acordate que habíamos hablado de la ducha, del baño. Bueno, para esto es necesario tener un tanque de agua y ni más ni menos que 180 litros tiene este tanque que se coloca por debajo del vehículo. ¡Ah, no jodas! Y si nos fijamos acá ya en el interior, vemos cosas interesantes. Por ejemplo, ya se tapizaron las puertas y también los paneles laterales y el techo. Todo tiene ya su revestimiento. Y si te acordás, en el panel de techo había algunos agujeros circulares que acá vemos para qué estaban. Para la instalación de todas las luces que son LED. Estos motorhomes tienen una iluminación excepcional, todo con tecnología LED. Y otra de las piezas clave en esta etapa es la instalación de esta estructura metálica que está hecha con perfiles metálicos que se cortan a medida acá en la estación de herrería. Se sueldan todo para calzar perfecto de acuerdo además a cada uno de los requerimientos. Y bueno, ¿y para qué es esta estructura? Básicamente es el soporte, el sostén de la cama. Una generosa cama de dos plazas. Y además, ya naturalmente, entrega una división en altura porque acá abajo queda un espacio muy muy grande para la bodega. O, hablando mal y pronto, para el baúl. Un espacio para poner el equipaje y un montón de objetos que queden fuera de la vista y accesibles desde el portón trasero. Y acá me agarrás trabajando. No, no, mentira. No, te quería mostrar acá que ya también están instaladas algunas divisiones que van a compartimentar los distintos espacios dentro del motorhome. Todas estas placas que tienen terminaciones metálicas, que todo tiene diseño, toda la medida, se hace acá en otro de los sectores periféricos a la fábrica. Carpintería. Uno de los sectores más interesantes y vistosos de esta fábrica Ripoll. Nico, veo que estás, me parece, ya estás terminando, ¿no? Una alacena. Sí. Ahora, yo veo que esto tiene una forma, un diseño que es propio de Ripoll. Sí. Pero acá entran las placas estándar y ustedes hacen todos los cortes, toda la confección. Sí. Todo de acuerdo al modelo, o sea, acá no viene nada hecho, lo hacen ustedes. No, no, todos lo hacemos acá nosotros. Y además, por lo que estoy viendo, todo tiene terminación metálica. Ustedes también hacen estas curvaturas, todo acá. Nosotros hacemos todas las curvaturas, las plantillas y todas las curvaturas del aluminio anodizado, lo hacemos nosotros. Los que son artesanos también, ¿eh? ¿Y qué tiene, por ejemplo, distinto? Me estaba viendo recién. Totalmente todo. Eso es como un sistema especial, ¿no? Sí, es un botón de cierre y push. Este, que mantiene bien la rigidez de la puerta. Intentamos que siempre quede lo más hermético posible y que tenga menos movimiento, por el movimiento propio de la camioneta en funcionamiento. Esto tiene que quedar bien cerrado. Claro, para que no agarres una ruta despareja y todo haga ruido. Exacto. O sea, esto no hace ruido. Exacto, esto no hace ruido. Y tiene los hidráulicos, los pistones, que mantienen las puertas abiertas, de marca siempre. Cierra suavecito. Cierra suavecito. Estéreo de diseño para que sea práctico, funcional, bien armado y todo. Además, es una pieza de iluminación. Sí. O sea, es parte de la iluminación ambiental del motorhome que hace también al confort y al gusto a bordo, ¿no? Ahora, es bastante complejo. Esto te debe llevar un montón de tiempo hacerlo, me imagino. Están dentro de los parámetros que manejamos para hacerlo a tiempo, para lo que solicita la empresa. Pero es un lindo trabajo. Eso es lo bueno que tiene este tipo de trabajos artesanales. Fíjate la palabra artesanal, porque está todo estandarizado. Son piezas, datos, tecnologías, materiales, modernos, todo. Pero la mano del carpintero acá es importantísima. Sin duda. Es espectacular. Gracias, Nico. Gracias. Y ahora me subí a esta unidad, que si bien no está terminada, está tomando forma. Todo lo que vimos en el sector de carpintería, acá ya está instalado. Hay a las cenas por todo el habitáculo. Es impresionante la cantidad, inclusive acá arriba, arriba de la cama, porque te había contado que este era el sector para la cama. Y abajo en la bodega también ya están casi todas las terminaciones. Inclusive está instalado el panel de carga con todos los componentes del sistema eléctrico. Y si vamos para abajo, también podés ver que acá hay una comunicación entre el interior, el habitáculo del motorhome y la zona de carga, la bodega. Porque, por ejemplo, si hubiera mal clima, mucho frío o llueve, no haría falta ir por fuera del vehículo para agarrar algún equipaje, alguna cosa que tenemos acá en este sector. Solo hay que abrir o cerrar esta puertita. Increíble, ¿eh? Si a alguno le gusta este tipo de vehículos, ¿no? Que eso, pues me lo decís por los comentarios y por ahí. Y, joder, veremos algo más, alguna rutilla de estas o cómo es un motorhome en pleno rendimiento en la montaña. Estaría muy guay a ver como alguien, ¿no?, que tenga algún vídeo o algo para verlo sobre cómo lo utilizan o todo, ¿no?, en su día a día viviendo en un motorhome. Estaría muy guay. Lucas, me contabas, Ripoll tiene una trayectoria de ¿cuántos años, ya? Más de 50 años. Pero no empezaste vos. No, esto empieza de mi abuelo, primera generación, segunda mi papá y, bueno, nosotros somos tercera. ¿Y qué se siente continuar y magnificar una empresa como esta familiar que hoy es una empresa importante, grande? Y es una responsabilidad grande y hoy estamos siendo líderes del mercado, logrando un producto que hoy se ve a nivel automotrismo. Máxima calidad. Máxima calidad, sí. Para nosotros en realidad la calidad no es una meta, sino que es un proceso de mejora continua, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Y ustedes tienen acá, estaba viendo, una capacidad productiva enorme porque son como, decime si me equivoco, como seis unidades en simultáneo. Son seis unidades en simultáneo que van avanzando de a tres, digamos, está dividido en dos etapas el proceso y avanza conforme las tres que están listas se retiran de la línea para que dé lugar a las tres que siguen y así poder ingresar tres unidades nuevas a cero kilómetro para comenzar el proceso de fabricación. Ahora, ¿cómo funciona? Yo, por ejemplo, me compro una Sprinter, te la traigo, me tengo que tomar ese trabajo o ustedes ya, ¿por qué me pueden vender el producto terminado? Sí, hace ya más de un año que, además de la modalidad en donde vos traes tu vehículo, nosotros ofrecemos la unidad llave en mano, que es la unidad a cero kilómetro terminada y la operación se hace todo en nuestra fábrica. O sea, yo quisiera... Pero, tengo una duda. ¿Son todas del mismo modelo, o sea, de la misma forma? ¿O haría según la furgoneta? Porque como estos son todos furgonetas iguales, no sé si los modelos serán todos iguales o irán cambiando algo, es lo que no entiendo. Y luego, pues, si tú traes tu vehículo, como bien dice, supongo que podrás modificarlo según tu gusto, imagínate. El motorhome puedo venir acá y me voy con el motorhome terminado, no tengo que ir comprar sin ningún trámite. Directamente, exactamente. De la mano de Mercedes-Benz nosotros podemos hacer la gestión para que directamente vos compres el vehículo completo terminado. O sea, directamente desde Mercedes. Pero hablando de tiempos, ¿cuánto demora más o menos el proceso de producción desde que el furgón entra acá, limpito, helado, como no te gusta que yo diga, a la fábrica, hasta que se va hecho un verdadero motorhome? Desde que la unidad entra a la primera línea de montaje está en intervención alrededor de 28 días. Ah, es un proceso, digamos, bastante rápido. Pero no quiere decir que si yo hoy te encargo un motorhome, no lo tenés listo en 28 días tampoco, ¿no? No, eso va a depender del cronograma que ya está programado. Lo que sí garantizamos es que en el mes en que te informa que se va a entregar la unidad, se cumple. O sea, vos me decís, te la entrego, no sé, en mayo, en mayo se entrega. A rajatabla. Es compromiso sumido. Sí, señor. Esto es porque tiene muchísima demanda. Sí, exacto. Por eso organizamos las entregas en base a la demanda para poder cumplir con el cliente. Perfecto. Bueno, y acá estoy tomándome un ratito de descanso en un motorhome totalmente terminado, ¿eh? Y fíjate, tengo una cama de un metro noventa de largo. Esta es la configuración con la cama longitudinal y otra para gente que por ahí no tiene tanta estatura en formato transversal. Y acá, bueno, lo que veo es una iluminación espectacular, inclusive algunas tiras LED son táctiles, las podemos activar desde acá y otras, bueno, obviamente desde las fichas de las paredes. Luces de lectura, táctiles también con un toque, las podemos prender o inclusive bajarles o subirles la intensidad. Y lo interesante de esto es que tenemos ventanas a los dos lados, ¿no? Y cada una de estas ventanas se puede abrir para ventilar. Tiene además un mosquitero que se puede bajar así para permitir entrar el aire, pero no los bichos. Y desde abajo podemos subir el blackout, ¿no? Esta inclusive tiene un imán, entonces esto evita que entre la luz de afuera. ¡Qué guapo, tío! Y acá en el sector superior, a ambos lados tenemos muy generosos espacios de guardado porque, bueno, todo acá conviene siempre que esté en orden, que nada vaya haciendo ruido. Entonces, fíjate la cantidad de estos anaqueles con puertas que tenemos. Y el último detalle que te quería mostrar es que acá atrás también tenemos un blackout, pero que si quisiéramos lo podemos bajar y, fíjate, transformarlo en mosquitero. O bien, también, levantar este mosquitero. O sea que si estamos durmiendo y, por ejemplo, atrás tenemos un lago, un lindo paisaje, podemos abrir las puertas del furgón y tener ventanas, o sea, dormitorio, con ventanas al paisaje. Y una pregunta, ¿y ya que cortaban la zona y si llegan a cortar la parte esa de la ventana y tal, en vez de poner la cerradura en medio, la ponen un poco más abajo para poder crear ahí una ventana? También hubiese sido buena idea. No sé si se podría, ¿no? Pero hubiese sido una buena idea. Lo cómodo que es este colchón, que puede ser de alta densidad, espuma de alta densidad, o a resort. Eso va un poco a la medida o a las preferencias del cliente. Está para quedarse dormiente, digo. A ver, yo, por ejemplo, cuando me voy a la montaña y eso que me tumbo en la parte de atrás del coche y eso con el colchón, abro el maletero y me tumbo ahí, pues, mientras veo el paisaje. Es bueno. Acá ya estoy en el sector de la cocina. Fijate que seguimos teniendo espacios para guardar objetos. Están en todo el motorhome, o sea, que acá no hay excusa. Hay que estrenar todo ordenado y bien guardadito. Y acá tenemos, por ejemplo, la pinta para lavar platos, todo lo que nosotros necesitemos, inclusive con un escurridor, acero inoxidable, todo bien prolijito. Y es interesante acá este panel de mandos. Por ejemplo, con este tablero vemos el nivel de los tanques de agua, ¿no? El nivel de agua disponible. Y en este otro comando lo que podemos hacer es regular la temperatura, no solo del ambiente, es decir, la calefacción del motorhome, sino también la temperatura del agua. Porque acordémonos que tenemos un termotanque para calentar el agua. Y este es un detector de nivel de monóxido, ¿no? Fijate. Si hubiera un nivel de monóxido peligroso, esto lo detecta y sonaría esta alarma para que, bueno, no tengas un accidente estando dormido. De todas maneras, está bueno recalcar que esta unidad en particular no usa gas. Por ejemplo, tanto la cocina como el termotanque se alimentan a gasoil, al mismo gasoil que alimenta al motor del vehículo. Y ya que estamos, te muestro la cocina que pareciera que fuera eléctrica de inducción porque tiene este cristal, pero en realidad, como te decía, son hornallas, ¿no? A gasoil. Y acá podemos cocinar lo que quisiéramos. Un tecito con miel podría ser, no, ya que estoy tan mal de la garganta. Ah, mirá, este detalle me encanta. Imagínate, yo estoy acá cocinando, quiero ventilación, pero hay mosquitos, hay bichos, estoy en el medio del campo. Mirá lo que es este mosquitero corredizo, porque es un slider, hecho a la medida, hasta con la curvatura de la carrocería, toda la abertura, hecho a la medida del sprinter. Una calidad espectacular. Heladera con su correspondiente cierre de seguridad, heladera a 12 voltios, incluso con congelador. Y es para destacar, por ejemplo, la mesada de este material silestón, es súper resistente. Así que esto tranquilamente podría ser como la cocina de tu casa. Y si nos damos vuelta hasta este sector, vamos a ver una puerta muy elegante. El servicio, ¿no? Tiene su correspondiente traba para que esto nos esté abriendo y cerrando durante la marcha. Y nos da lugar al baño. Que te digo, no le envía nada al baño de un hotel de lujo, por ejemplo. Fíjate todo el módulo que tiene para la ducha, el duchador, con sus correspondientes canillas, todo muy moderno. Joder, pero qué pasada de duchado, ¿no? Muy lindo también para la canilla y el lavatorio que tenemos acá en esta mesadita adicional. Con el papel higiénico ahí guardadito para que nada se moje. Y el inodoro, que es un kit completo, inclusive con bidet. Y además tiene triturador para, bueno, ya el depósito de aguas negras. E incluso la base del baño es como una pieza entera, impermeable, que tiene su forma. Entonces, por más que nos bañemos, estemos acá con el agua a pleno, nada se va a venir para este lado, nada se va a mojar. Así que está todo perfectamente pensado para que sea, de alguna manera, impermeable. Este baño, insisto, no le envía nada al de tu casa o al de un hotel de lujo. Acá estamos en el sector, absolutamente más se va a usar, por ejemplo, en una situación de viaje. El comedor. Esto es realmente muy, muy cómodo, pero comodísimo estarían los asientos por el mullido. Y un detalle que te mostrábamos en el sector de herrería, los cinturones inerciales con su correspondiente estructura, que por supuesto ahora no se ve. Estructura que también vemos acá abajo en todo lo que sería el armazón de este comedor. Comedor que tiene una mesa muy amplia realmente y que incluso se puede agrandar. Fíjate, si yo corro acá, extiendo el sector inferior, ya queda una mesa para cuatro personas. Hostia, estoy flipando con todas las cosas que tiene esto. Además, que los dos que nos sentemos acá tenemos al conductor y al acompañante, que dan vueltas sus butacas. Y esto se arma, te diría, casi entre comedor y living, porque es realmente espacioso y muy, muy cómodo. Yo recién conecté el motorhome a la red eléctrica, se está alimentando con 220 y es interesante esta unidad porque puede seleccionar las distintas fuentes de energía. 220, como si por ejemplo lo enchufáramos en un camping, en algún lugar que nos provee electricidad, pero además puede hacer funcionar los paneles solares que tenemos en el techo. Si el día está lindo, puede priorizar la alimentación por energía solar. Y bueno, todo esto alimenta también a una batería de 275 amperes que está acá detrás, que es la que va a alimentar a todos los sistemas cuando esto no esté enchufado. Y además, bueno, lo que vimos recién, las térmicas, las térmicas acá y las llaves de corte, todo bien prolijito acá este tablero y además muy accesible. No hay que andar buscándolo, ni bien abrimos la puerta, acá lo tenemos disponible. Hasta acá compartimos una nota completísima sobre cómo se produce un motorhome, o mejor dicho, uno de los mejores motorhomes del mercado. ¿Y sabés qué estaba pensando recién? Yo la Sprinter ya la probé, ya no tiene secreto. Me faltaría probar el motorhome, así que me parece que me voy y me hago unos kilómetros. Acá nomás, Córdoba, Mendoza, Salta. Chicos, nos vemos. ¡Hostia! Hasta luego, Lucas. ¡Ostras, qué pasa, eh, chicos! ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado porque me gustan mucho estas cosas. Y pues me gustaría saber qué precio tienen, porque como no lo ha dicho, estos vehículos en Argentina, pues me lo decidís por pesos, pues en pesos. Y si me lo queréis cambiar a euros, pues en euros, si no, pues lo cambiaré yo. Y haremos el cambio para poder entenderme. Pero vamos, que yo creo que deben de ser carillos. Carillos porque llevan mucho trabajo, es última calidad, última generación prácticamente. Y ha dicho que son una venta de los mejores motorhomes que hay en el mercado. Y no me cabía duda, porque son una pasada. Estaban muy chulos y muy bonitos. Así que he terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, chicos. Que os hayáis disfrutado. Si os queréis compraros una, pues ya sabéis, la fábrica de Ripple las tenéis. Y nos vemos el próximo día. ¡Suscríbete al canal!